Bueno hermanos, yo creo que me la voy a decir ¿Cómo se dice que va a ser el gobierno de Dios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Servir a dos señores Servir a dos señores Que el que va a ser el gobierno de Dios Que el gobierno de Dios Es un gobierno de Dios ¿Por qué no? ¿Por qué no? y no te quiero. Esto es lo que nos dice. Mateo 6, 25 El Señor es un hombre que nos dice 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 servir a Dios, servir al dinero. Ahora te pregunto si no le hayвид que nos dice 이렇게 que nos dice que nos dice que nos dice 1 Timoteo 6.10 1 Timoteo 6.10 1 Timoteo 6.10 que no se hagan, pero me han quedado con el amor. Entonces, mi amor me hagan. Mi amor me hagan. Si me han dicho que me han quedado con el amor, yo no lo que me he dicho. Yo no lo he dicho, no lo he dicho. Yo le digo, mi hermano, si no lo he hecho, si no lo he hecho, yo he hecho un poco. Yo no lo he hecho. por el Señor. Entonces, te esperamos que las cosas enamoran, porque las cosas enamoran. servir a dos señores bendito sea el nombre de Dios Entonces, el imán nos dijo a la Biblia según Moisés, pero ya es Dios. No, 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 no. Este, elita, según de Moisés. Ocho, en el momento, según de Moisés, eh, pero ley un Dios. Veinte, ocho y nueve, y un ex. Ule, su meta, hol, y un, y Dios, eh. Búkala, ya, cojo, bot, va, kim, kaka, el, shazah, bot, shazah, de él. Bo, te, bo, tike, va, kim, kuh, un, tic. Le, Dios, eh, jun, chiskan bot, tic, tic, man. Entonces. Pero es, ni que mostruz, eh. Tamal, kakal, kuhun, kakale. Hadeshlik, y tamal, kakal, dayo. Omale, kadeshlak, kuhun. Y tibuy, mele, el, diicho, viltamu, di Dios, eh, tam, min, jeta, pa, sel, di, chum, eh. Entonces. Ya, naik, si lo hunkakal, kuhun, 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 do, le. Hasbi, preparación. Suen, tachapa, nal, di. El canal, mele, el, nopu, al, tal, di, cuhun, do, ni. Entonces. Kuhun, 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 kuhun. y ¿no?, ¿es lo que nos unimos?, ¿no?, ¿y hubo un día? ¿no?, ¿y hubo un día, por lo que nos unimos?, ¿no?, 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 un día, que no se lloró el que le dijo a los negocios. Pero ya te lo dijo que yo me llamo el negocio. Ya se llamo el negocio. Ya sabes, tu no tienes que decirme señor maldójone. Si no lo soy, voy a ir a tener negocios. Porque yo le dije a todos los negocios de Dios y me llamo el que voy a tener. Si me llamo el negocio, entonces me llamo el negocio. Ya te lo dije, yo lo dije a ti. la otra batalla para que la iglesia esté 5-10 en adelante ¿Para qué en la Biblia crece este cinco días en otro? ¿Dónde está la Biblia? No me lo han dado cuenta. ¿Por qué? 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 Por qué? A ver cuándo acabe con el mandrismo Vere a Dios. ¿Así que ha sido más ... ¿Por qué a tu ciudad? ¿De dónde está usted? ¿Es kinderen? de ataque y muy bajamos y te causan de una hecha que me hermano olía adiós y cliente o ya la cual dijo la balcóval no con el chute mal cacar siempre calvete colial de dios o la barca cual hoy con él y ahí está un íbolo más las chontales de manzú que el canal más del talión bonita un kilo con él o con la balcóval pero león ha comido para este canal 100 200 300 pues y chale viene que le antes para el canal hombre chaval son chaval no está ahí en vez de que esto es la boca y otro que un tau anda que le es bueno ha comido los ticos pata y le viene que le antes ha comido al más ticos pata estas pie aline el john toné este piquete carrué baña que es nada es que hoy que música sájota es que las locas con el carro bueno más que es una locas con el chaval y el niño hermano la choncha de voz y la choncha carroa medio chacón este con bachas con todo muchas toques de avilecha para la cosa que se ha toco estaba ya vos y ya vallan a chaval ya carro ahora sí pero me Entonces, mi hijo, porque la locura se llama el negocio. Mi hermano, mi hermano, ha sido inversión. ¿Qué ha sido inversión, mi hermano? La paz invertir. Ahí hay un negocio. Hoy, mi hijo, me ha dicho que no hay nada. Entonces, mi hijo, no hay nada. Pero a veces, si nos haces, nos haces. No hay nada. Nosotros no hay nada. No hay nada. Ciencias. De los frases, no hay nada. Si no hay nada. Los frases, no hay nada. Con la semana, tenemos que, en este momento, con los frases, del día de hoy. Pero, lo hacen, se va a comer, pero, no hay nada. No hay nada que hacer. Bueno, entonces, Colabal, la va a montar, La diga, Pero le oye, Miren mi hermano, Una escucha si chaval está aquí, Ajá, Muy bien, Mi chavaleta, Pregunta, Este, ah, Este, ah, Está colado, Ajá, Muy bien, La toque de un diezmal, Chaval, ajá, En la toque, cienes de miles, Y, ya para la vida, esto, O el carcón, y, ah, Y, e, chichal bautismo, Las balas, yaipas, Claro que, miren, Jano, no vemos que, y, ah, Chaval, 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 amtel, es, que, Muy yu, chaval, y muy yu, Ya, tí, chaval, Escuchar, hoy van razón, Otro, y que la vi, otros echar batik está en esta venta el botex y está 11 para mí es parte de sayan contigo es para un ronón dato gol de por qué está la jefa ronón dato porque salch hasta vuestro cliente aquí en el avión y hoy que si pero te paso contigo entonces y el abril y unisante el abril y unisante Entonces se activa el pozo de terminado en la ciudad. o para que lo disfrute con la desgraciación en esta entrega. ¿Qué que se llama el inglés? ¿Qué te dice? ¿Cuál o de la oración? Por qué, si le ponen a la mesa, por qué la gente se lleva a la mesa, por qué la gente se lleva a la gasolina, por qué la gente se lleva.... pero ahora si un chiquito se llamaba y le daba a costa mandela ay, tocundo yucilón eso si tocundo yucilón me la ataba a pasaje a mi amor pero... voy a que le daba y le daba y para que la vida entonces muy chaval muy caldí ya para escuchar a los pobres uno no escuchar a los pobres uno no y que le daba muy chiquito mi hermano en el chacalco, muy chiquito escuchar a los pobres uno no escuchar a los pobres uno no y que es muy chiquito más que habildo mis pastas yo creo que el chacalco yo sé lo que le daba cuyo antes 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 pero... y las ganas en el estatal de esta forma miraba se acuerdan dijo venta por uno no están les vinicis para que se expuse de gestión esposo gestión es por lo mes mismo sobre sus sed las toyas para no que la vida de dicha las torpe tabo por Dios para ayto yo lo lético a mulas dake el despacio que es de ti mol todo esto que es que he letla más a con a cometer perdón de querés me excepté a todo tu chayón colite y hoy a moda en el caso de la sacrificio de salomón también lucas chico bojita lucas 12 27 salomón pero manzalas que los más famos yo que matiz coye te arivo a ti tú vas a tener típica 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 pero es el orgullo léxica porque el mundo podemos escuchar el monón estoy a ti que nos hizo como ti te te sientas porque vas a convertir servir a dos señores hasta hasta con donde es muy rafón tic entonces el amor o el orgullo por amor al tic entonces el 12 27 y un de lucas chichalvotique el avil si scotol pues y chites viltillun dictó tiglitos vatilán y minero ñaude toya viltzatiké yichime momole tike ee sate etiké planta etiké yu cintoy a viltzatik yi toysatik mazle tiwotique a chile tik cacacacpeccte a chile tik cacacpecc omole a chile tik cacacacal mi chile uniuci like luk perlike luk caral me lè stakiki a chaccanz kambes menol tana leone meru mami a chaccan cacal desmenol peru komati toye toik né muiju hachich chambialluk muiju hachich ipaallalluk muiju hachich nuktan tig baltayalluk si todo esto ya no es todo y eso no lo que es esto muy si todo el modo miren se que hay que decir si te recono Myr avoir pensado el abil que es algo así en todo el abil todo el alza this is yeah andas va a te va no me leee que ee momo leee pick el satay te ee y ti salva mon aiclo neeesi pero este es el tipo de nominaciones que los va a maestros y las ya es que los va a maestros entonces hame hech te viene que le ande echa el chaal ti momoletique y pezate alaq va a chigunanal alaq va a chigrinich alaq va a chigrinich pero mi cotiu ni orelen tu chute y patele de co patun taquigun like el nunaq es alex puchu mire el taquigun voy a chigrinich coli al dios ditsun bilotik tu e coli al dios ditsun bilan pero nahti gus tunez en un peleneja va a ten va a ten donaldita tunez tic chim acuali chigrinich chigrinich y mili co pojotik la noche anotagun primetimotec 1 18 y 19 litas patibosinti panomilne miremane jala chopol el naufragio de la fe a ti naufragio de la feo miremane mili co pojotan naufragio de la feo mireclaro te saca lo coolch co pojuan miremane coolch cota pase di coci cota paseen entonces sirviendo a dos señores sirviendo a dos señores 1 Timoteo 1 18 y 19 y un y 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